Esta es nuestra imagen del día. El gobierno tiene que poner la lupa al INPEC o crear otra institución que responda por los internos de las cárceles del país. Está aprobado hasta la saciedad el maridazgo existente entre algunos de sus miembros con criminales de la peor calaña. Incluso algunas direcciones regionales están al servicio de los más avesados delincuentes. No hay derecho que cuando exista un movimiento del INPEC con algunos de los internos, estos sean asesinados. Y no porque haya existido un detallado trabajo de inteligencia, sino que a leguas se nota que son informaciones precisas. Todos sabemos que en las cárceles no hay angelito. El trato a los internos debe ser digno, pero también se requiere que exista un INPEC responsable con la seguridad de quienes están a su cargo. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Germán Vargas Lleras ya es ex vicepresidente de la República. Senado aceptó su renuncia. Contraloría General de la República denuncia desvíos de multimillonarios recursos de conciencias. Investigaciones demostraron que parte de esos dineros fueron invertidos en asaderos y en spa. Normalidad académica en la institución educativa del barrio La Esmeralda. Luego de que 5 docentes fueran amenazados de muerte por un padre de familia. Los educadores ya fueron trasladados. Tutelatón en Barranquilla contra la doble tributación a la telefonía móvil. Hoy se impetraron las primeras 300 de 1500 tutelas. Reveladores audios de la revista Semana escandalizan a Barranquilla. Los hermanos Borré Barreto demuestran su poder desde Cómpita. Defensor de Derechos Humanos considera que existe una estrecha relación entre bandas criminales y guardias del INPEC. IDEAM prevé emergencias por nueva temporada de lluvias en el Caribe colombiano. Señorita Atlántico estremece las redes sociales con expresivos trinos. 70% de la capacidad hotelera en Barranquilla por partido de la selección Colombia y Bolivia. Carlos Baca está listo para enfrentar al rival Bolivia precisamente con el que debutó con la tricolor. Ya volvemos. Muchísima atención, nuestro programa Versión Libre que se emite desde hace más de 22 años por el canal regional Telecaribe no será emitido este martes porque nuestro espacio fue declarado interés público por la transmisión del béisbol. El próximo martes a las 10 en punto estaremos emitiendo la entrevista con Ceusi Hernández del secretariado de la FARC. Su nombre de guerra es Jesús Santriz. Habla de su decisión de ir a la guerra, su familia, sus hijos, cómo se visualiza en el futuro. Estaremos emitiendo esta entrevista el próximo martes. Eso sí, muy puntualitos ustedes porque será a las 10 en punto. Allí los esperamos. Y tenemos una información importante para nuestros televidentes. Tenemos un regalo para todas esas personas. Si usted se encuentra en Barranquilla y desea asistir a la charla, hablemos de fútbol con Vicente del Bosque, técnico español, campeón del mundo con España y de Europa con el Real Madrid. Solo tienes que llamar y reportar tu sintonía. Las 10 primeras personas ganarán su entrada. Así que, ¿qué estás esperando? Hazlo ya mismo. Ahora sí, iniciamos con noticias. Aquí en nuestro informativo, con 76 votos a favor y cero en contra, fue aprobada la renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por parte de la plenaria del Senado, el próximo miércoles se elegirá al nuevo vicepresidente. Germán Vargas Lleras es oficialmente ex vicepresidente de la República. Hoy la plenaria del Senado aprobó su renuncia con 76 votos a favor y cero en contra. Germán Vargas indicó como motivo de su renuncia el acto legislativo 01 del 1 de julio, del 2015, el cual dice que quien un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente, no podrá ser elegido presidente de la República. Ahora, luego de la votación en la plenaria del Senado, su presidente, Mauricio Liscano, anunció que convocará al Senado en pleno el próximo miércoles a las 10 de la mañana para elegir el nuevo vicepresidente. Cabe resaltar que Óscar Naranjo, exdirector de la Policía General, está postulado para este cargo. Y tras la auditoría realizada por la Contraloría al uso de los fondos de Ecolciencia, se identificaron desvíos de recursos por más de 3 billones de pesos. Según el Ministerio Público, el dinero debió ser invertido en el desarrollo de proyectos científicos por parte de los jóvenes colombianos. Fueron destinados a un asadero de pollo y a un spa. Aunque el informe no detalla el uso, también determinó que también se construyeron conjuntos residenciales y espacios que no tenían relación con los proyectos científicos para los estudiantes. Y hoy regresaron a clases los más de 150 estudiantes del Colegio Distrital La Esmeralda luego que suspendieran actividades por dos días tras la amenaza de muerte a cinco de sus docentes. A su jornada habitual regresaron los estudiantes del Colegio Distrital La Esmeralda CD2 luego de que las clases fueran suspendidas por dos días durante la semana anterior por la amenaza de muerte que recibieron cinco docentes por parte de un padre de familia a quien le solicitaron reponer una batería sanitaria que su hija había dañado. Tras instaurar las respectivas denuncias ante la Fiscalía, los docentes amenazados fueron trasladados de colegio por seguridad. Hoy la Secretaría de Educación, Karen Abudinen, confirmó a las noticias que una vez se conoció la situación, se tomaron medidas para el traslado y a su vez reemplazo de los docentes, quienes ya fueron notificados el día de hoy. La solución fue dada de manera inmediata, le enviamos al colegio los profesores que requiere, pero también hicimos un traslado a los profesores. Aun cuando la funcionaria reconoce que el problema ya fue resuelto, le preocupa que situaciones como esta, que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes y de los docentes, se sigan presentando en instituciones del distrito, por lo que hizo un llamado a la tolerancia. Llamo a la conciliación, a la reconciliación también, porque tenemos que poner el ejemplo en nuestras instituciones educativas. Nosotros hoy atendemos a los niños y todo lo que perciban nuestros niños, así ellos lo van a reflejar, somos el ejemplo, la inspiración para ellos. En total, fueron 150 estudiantes de este colegio, quienes se vieron afectados por la suspensión de las clases durante dos días, pero que hoy regresaron a la normalidad. Y un mensaje importante para ustedes, en prepago claro, con el nuevo paquete de voz, con menos de mil pesos, hablas mucho más de mil segundos, activa el tuyo marcando asterisco 611 numeral, y habla a menos de un peso el segundo en la red con mayor cobertura de Colombia. Otros hechos importantes, las primeras 300 tutelas en contra de la doble tributación ya fueron interpuestas en los ciudadanos de Barranquilla. Serán 1.500 en total que pretenden turbar el doble impuesto que pagamos todos los barranquilleros. Barranquilla es tal vez la única ciudad del país que paga dos veces un impuesto por el mismo servicio de telefonía móvil. Hoy por eso se impetraron más de 300 tutelas de las 1.500 que en total tratarán de desmontar el impuesto que de acuerdo al Ministerio de Comunicaciones no tiene sidero legal. No se aprovechen de todos los barranquilleros. Cuando hay una orden a nivel nacional no puede ser local, no puede ser doble. Ni siquiera el Congreso de la República le ha dado la aprobación pertinente. Pese a que en diciembre del 2016 la Procuraduría de la Ciudad absolvió a los concejales que aprobaron dicho impuesto, la Procuraduría Nacional instó a la seccional a darle reapertura al proceso. Ya se ha hecho todo lo posible para que la Procuraduría entienda que están delinquiendo en contra de la ciudadanía barranquillera. ¡Tú telatón! ¡Tú telatón! ¡Contra la doble limitación de la economía criminal! Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Concernación han causado los reveladores audios de los hermanos Borré Barreto en los que ordenan varios crímenes en Barranquilla y otros municipios del Atlántico desde la cárcel de Cómbita. No obstante, a la gravedad de los audios revelados por la revista Semana y el video de un crimen registrado en el municipio de Soledad el pasado mes de enero, ninguna autoridad de la ciudad de Barranquilla ni del Atlántico se pronunció sobre el tema y menos a relacionarlo con la escalada criminal del pasado mes de enero que dejó más de 50 muertos en el área metropolitana. Los escalofriantes audios evidencian la libertad con la que se movían los hermanos Borré Barreto en la mal llamada cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, desde donde operaban y mostraban su poder, como ellos mismos lo confirman en las grabaciones. Se quedó con una mercancía y no me quería pagar y le metí buen camicá y me fumigó todo el billar, si pillé es como en la vuelta ya. Y ahora eso está en ese edito, entonces uno de acá tiene que probar y todos copian. Si no prueban no hay nada, así me entiendo. Para ellos no existe el más mínimo temor por la autoridad, así quedó evidenciado en esta grabación en la que amenazan de muerte a un fiscal. Ahora yo llamé a un fiscal y le dije la situación, le dije, doctor, vea, aquí mandaron a matar a fulano, fulano me cogió el preso a fulano, tan, 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 entonces lo voy a matar para que sepa. Y cuando lo mate lo llamo, entonces ahí todo el mundo va a saber que lo voy a matar yo, si me entiende, y mi hermano. A los protagonistas de estos escalofriantes audios se les conoce en el mundo criminal por su actuar sanguinario, además por haber sido lugartenientes de Salvatore Mancuso. La Fiscalía les atribuye más de 700 delitos, la mayoría de estos homicidios en la región Caribe. A los rebarretos, la Fiscalía 48 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le indilgó cargos por 91 delitos cometidos en el Departamento del Atlántico y 54 en el Departamento de Bolívar. Según lo dicho por las autoridades, por sus actividades delincuenciales, esos sujetos han pasado por varias cárceles del país. La última fue la cárcel de máxima seguridad en Cómbita el año pasado y donde tras conocerse de estos audios, fueron trasladados hace una semana a la penitenciaría de Palmira y el otro a La Picaleña. Y el defensor de los derechos humanos en el Atlántico, David Flores, cuestionó el papel del INPEC y la responsabilidad que esta institución tiene con el accionar delincuencial de varios internos desde los centros de reclusión. Para el defensor de derechos humanos en el Atlántico, David Flores, la revelación de los audios de los hermanos Borré Barreto, evidencian el alto grado de corrupción que existe en las cárceles del país, la estrecha relación que durante años ha existido entre algunos miembros del INPEC y los grupos al margen de la ley. Según el abogado, muchos de los guardias de la institución actúan en complicidad con los delincuentes en varios de los delitos y crímenes cometidos tras las rejas. Estas personas aún siguen delinquiendo dentro de los centros penitenciarios. Muchas veces con complicidad de funcionarios del INPEC, quienes facilitan que ellos cometan este tipo de actuaciones que sigue violentando los derechos fundamentales de la sociedad en general. El defensor aseguró que es necesario que el gobierno nacional le ponga la lupa al INPEC o que busque otra institución que responda por los internos de las cárceles del país y que además investigue las presuntas relaciones que existirían entre algunas directivas regionales de la institución con los más avesados delincuentes del país. El INPEC sigue siendo una institución que no tiene ningún tipo de control interno. La Procuraduría y la Contraloría están en la obligación de verificar estas funciones, pero además también la Fiscalía General de la Nación tiene que entrar a revisar este tipo de actuaciones. En lo que va a ocurrir en los últimos dos años, se han conocido más de 70 denuncias e investigaciones contra algunos funcionarios del INPEC por su presunta incursión en hechos delictivos. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas cómodas con salón social, parroquia católica y un alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Bien, y tenemos más información en el país. Inicia la temporada de lluvias y según el IDEAM, los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba y Magdalena son zonas de alto riesgo de inundación. Ante ello, se está adelantando un plan de contingencia para evitar tragedias como la del sur del Atlántico. En el país arranca la temporada de lluvias y el IDEAM anunció que el 30% de los departamentos del país están en amenazas de inundación. Cuatro de ellos son de la región Caribe. Atlántico, Magdalena, Cesar y Córdoba. Podrían estar en alto riesgo, pues, de acuerdo a las precipitaciones que se puedan presentar, si no se tienen los corrientes, los drenajes limpios. Ante ello, el departamento del Atlántico inicia su plan de contingencia para afrontar las precipitaciones. En el sur del Atlántico, pues, donde tenemos la mayor zona de amenaza y de vulnerabilidad, pues, los trabajos en las obras de control de inundación han venido avanzando de manera significativa, pues, ya los tramos de Calamar a Santa Lucía se encuentran en un 90% culminados. Según Palma, se han hecho mantenimientos a 35 kilómetros de arroyos en el departamento y construido muros de contención para no verse vulnerados en esta temporada. Según el IDEAMN y el Atlántico, iniciarán las lluvias a mediados del mes de abril. Y por deficiencias en la prestación del servicio de agua potable, en siete municipios de Córdoba, el gobernador Edwin Besayle anunció que pedirá a la Superintendencia de Servicios Públicos la intervención y cambio de agua del Sinú como operador especializado. En la mayoría de los municipios denuncian que el servicio es bastante insuficiente. Las crecientes inconformidades en los siete municipios donde opera Aguas del Sinú provocaron las reacciones del gobernador de Córdoba advirtiendo gestiones para su intervención tras nueve años de operaciones. Así como fuimos el departamento del gobernador más radical ante el tema de Electricaribe, también voy a ser radical ante el gobierno nacional para que esta empresa también venga una nueva empresa a prestar el servicio fundamental a estos municipios. En las poblaciones donde presta servicios de agua, aseo y alcantarillado, padecen por la escasez de agua potable, llevando a los usuarios a surtirse con rudimentarios sistemas. No es posible que estos municipios estén sufriendo ese karma día tras día de que el agua potable, un servicio fundamental, no le llegue. Desde la semana entrante voy a tomar ese tema a pecho. Aguas del Sinú presta servicios en Lorica, San Antero, Momil, Purísima, San Andrés de Sotavento, Chimá y Tuchín, donde los estancos de agua comenzaron a evaporarse. La economía barranquillera también se mueve al ritmo de la Selección Colombia, aunque para este encuentro con la Selección de Bolivia en el Estadio Metropolitano los vendedores reportan una baja en sus ventas y los hoteles también reportan que no están llenos el cupo total. Y ya todo está listo para que ruede la pelota en el Metropolitano. Esta vez la Selección Colombia enfrentará a la última de la tabla, Bolivia, y al parecer la ola amarilla se encuentra en completa calma. Así lo aseguran vendedores quienes para esta temporada preparan todo un ajuar para apoyar a la Selección Colombia. Esta vez la venta estaba muy quieta ya que la Selección de Bolivia se encuentra eliminada, entonces la gente no está así como tan animada. En general estaba quieta, el ambiente con el partido con Bolivia se ha habido pesado. Durante el fin de semana no se registró ningún incremento en los vuelos con destino a Barranquilla, pero se espera que en los próximos días arriben más visitantes para disfrutar el partido. Asimismo, el sector hotelero no ha alcanzado las metas como en encuentros anteriores. El partido con Bolivia pues no ha generado mucho más expectativas que los partidos anteriores. Hay más hoteles que han mostrado ocupaciones del 70, 80 por ciento. Hasta el momento la boletería se ha completado solo en un 70 por ciento y se espera que a la fecha del partido se alcance el 100 por ciento. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV. Son como un plan pero prepago. Sin contratos ni cargos fijos. Cargados con muchos datos 4G. Cientos de llamadas por WhatsApp y miles de segundos a todo operador. Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues. Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras publicas tu inmueble y te llaman. Hablemos de fútbol con Don Vicente del Bosque. Los espero el día 22 de marzo en Barranquilla para hablar de fútbol. Adquiera sus entradas en tuboleta.com Ven y hablemos de fútbol con Don Vicente del Bosque. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En el 2017 haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades de ganar con la misma apuesta Júgalo y gana hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Renueva tu matrícula mercantil Recurso humano Recurso humano Médico científico con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director General Bosconia Cesar Continuamos aquí en las noticias y tenemos un super regalo para todos nuestros televidentes Si usted se encuentra en Barranquilla y desea asistir a la charla Hablemos de fútbol con Vicente del Bosque Técnico español campeón del mundo con España y de Europa con el Real Madrid Solo tienes que llamar ya mismo reportar tu sintonía Las 10 primeras personas ganarán su entrada Tienen que decirnos que realmente quieren ir a este evento y lo tienen que hacer en estos instantes ya mismo a través de Facebook Live Más noticias Cae cargamento de marihuana en doble fondo un camión en el departamento de La Guajira El alucinógeno pretendía ser llevado al municipio fronterizo de Maicao según el reporte de las autoridades 126 kilos de marihuana fueron incautados en carreteras de La Guajira El alucinógeno fue encontrado en el doble fondo de un camión que tenía como destino Maicao Por medio de los puestos de control y los controles que se están haciendo en los ejes viales de nuestro departamento esta marihuana al parecer venía desde el interior del país y iba a ser transportada hasta Maicao al parecer para ser pasada o transportada hacia otro país En el operativo fue detenido el conductor del vehículo que fue puesto a disposición de autoridad judicial competente La información desde Río Hacha con Yuri Real en Magdalena en las noticias un compromiso con la verdad Y como presunta desaparición forzada tipifican las autoridades de policía en el Magdalena la situación de cuatro compradores de ganado de la región de Apure que llevan hoy nueve días sin que se sepa nada de su paradero Los cuatro desaparecidos en el departamento en Magdalena la semana anterior en la región de Apure y La Gloria obedecería a un presunto caso de desaparición forzada Estas personas tengo un grupo especial del GAULA en esta jurisdicción ya se han tomado varias entrevistas tenemos líneas telefónicas se está haciendo una muy buena labor de policía judicial direccionadas por el fiscal primero especializado y pues esperamos ya dentro de muy pronto tener ya una hipótesis sólida de lo que ocurrió con esas cuatro personas que desaparecieron cuatro personas más se mantienen desaparecidas en el departamento en Magdalena desde Santa Marta informó Nisfitney Gutiérrez las noticias un compromiso con la verdad Otros hechos importantes aquí en las noticias la señorita Atlántico Tica Martínez revolucionó las redes sociales por sus controvertidos trinos aquí está la historia La señorita Atlántico no cumplió su sueño de traer la corona pero sí sacudió las redes sociales la representante del departamento Marta Martínez fue criticada por sus trinos en los que hay palabras grotescas comentarios sexuales e indirectas se cree que está linda pero tiene la cara como un bagre tomando aguardiente caliente ella no es fea que tiene la cara abstracta es otra cosa sin embargo estas publicaciones ya no están disponibles en su Twitter pues esta fue cerrada luego de la polémica la señorita Atlántico se pronunció al respecto publicando un video en su red oficial de Instagram pidiendo disculpas y afirmando que su cuenta fue hackeada Bien Lili llegó la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está aquí directo por Facebook Live Así es está con nosotros Diome Tejadas y Jonathan Sierra Claro que sí también está Manuel Guillermo Pertuz Kenner Aurela también está Lucía Torre Negra y Jaime Antonio Márquez Bandera Gracias a todos ustedes por estar sintonizados con nosotros a través de Facebook Live Hacemos pausa y en breve retornamos con más Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En la rebaja Droguerías y minimarkets te damos más Servicio para que te sientas muy bien Comodidad muchas formas para comprar Surtido amplio y variado para ti y tu familia Ofertas y descuentos todo el año La rebaja más para todos No importa el tráfico o el cansancio Cuando un imparable sube a su moto nada lo detiene porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super Somos imparables Somos móvil Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva El delantero Carlos Baca está listo para enfrentar a Bolivia Precisamente el rival con el que él debutó con la selección nacional y le marcó un gol Eso fue hace ya 7 años en un amistoso con la tricolor Hoy más maduro goleador en el Vila sueña con volverle a marcar a los del altiplano Bolivia siempre representará un recuerdo bonito para Carlos Baca Para mí siempre que mencionan Bolivia es algo muy lindo me llega en la cabeza en la mente el recuerdo que tengo que debuté con esta camiseta El día de su debut con la tricolor anotó su primer gol 7 años después el porteño tiene 13 tantos en 38 partidos Y ahora un poco más maduro con mucho más recorrido con mucha más personalidad entrega yo creo que va a ser algo diferente en mi casa con el estadio algo muy lindo y ojalá podamos con la ayuda de Dios volver a marcar En esta doble fecha de eliminatorias lo que se necesita es goles el atlanticense llega con 5 dianas en el 2017 en el Calcio y es el goleador del Milan ante Bolivia Baca espera como en su primera vez volver a marcar Por su parte el arquero David Ospina que ha tenido unos los últimos partidos para olvidar con su equipo el Arsenal inglés se encuentra ya aquí en Colombia que parece será su mejor refugio David Ospina llega a la selección con un irregular presente en el Arsenal de Inglaterra pero el antioqueño espera llenarse de confianza la misma que lo caracteriza cada vez que custodia los tres palos de la tricolor Hay muchas cositas en el Arsenal que en el momento no están funcionando en lo colectivo en todos los aspectos no está bien el equipo pero ahora ya estoy en la selección siempre trato de dar lo mejor de dar lo mejor por mi país y esa no va a ser la excepción El guardameta sabe que la ansiedad en este tipo de partidos puede jugar un papel en contra Hay que tener mucha paciencia darle buen manejo a la pelota hacer las transiciones rápidamente para poder generar esos espacios y como tú lo dices en la parte de atrás siempre tenemos que estar muy atentos para contrarrestar cualquier ataque Ospina asegura que ser contundentes contra Bolivia será fundamental cuidarse de la media distancia y el juego aéreo de los del antiplano es a lo que le apuntan sumar en la tabla a premia y esperan hacerlo de a tres el próximo jueves Muy buenas noches a todos nuestros televidentes la mujer más hermosa de Colombia es Laura González Ospino quien fue elegida el día de ayer para representarnos en el próximo Miss Universo Desde un comienzo la señorita Cartagena se perfiló como una de las favoritas del certamen anoche fue coronada como la nueva soberana del concurso nacional de la belleza en su versión número 82 me sentía muy segura me sentía muy segura me sentía muy tranquila con lo que pensaba con lo que hablaba con lo que decía con lo que tenía para decir pero sabía que también tenía que trabajar el cuerpo también sabía que tenía que cuidar mi cara mi cabello todos estos estos temas de belleza entonces decidí empezar a llenar cada uno de esos pedazos Laura González Ospino fue elegida entre 23 participantes hoy en sus primeras declaraciones a la prensa dijo que le sorprendió no ver en el top 5 a la bella representante del Cesar quien al igual que ella marcó favoritismo desde el comienzo los favoritismos que tenemos en un principio lo que se ve en redes sociales lo que se ve acá a veces no es lo que los jurados ven no sé qué pasó no te puedo decir qué pasó Laura González con 22 años de edad y estudiante de actuación ahora se prepara para Miss Universo y continuando con el tema de la belleza Barranquilla ganó el Miss Teen World Barranquilla gana el Teen World Colombia 2017 el certamen de belleza que logra la integración nacional de adolescentes buscando premiar el carisma y el talento del país Daniela Medina junto a Enrique Mastro Bomenico demostraron el talento y la disciplina dejando el nombre de Barranquilla en alto prácticamente dos años me vengo preparando principalmente un concurso que he llamado Nuestra Biesa Tín Atlántico donde quedé como princesa y me fui preparando para ir a un nacional estaba confiado con mis características pero en primer lugar no sabía y bueno gracias a Dios porque se dio la oportunidad los ganadores del concurso además de recibir diferentes premios y trabajar en labores sociales en el transcurso del año representarán a Colombia en el certamen internacional en República Dominicana en 2018 El Gran Combo de Puerto Rico celebrará sus 55 años de vida artística en compañía de artistas como Gilberto Santa Rosa y la India El próximo 27 de mayo el Gran Combo de Puerto Rico celebrará sus 55 años de trayectoria con la participación de Andy Montañez Gilberto Santa Rosa y la India la agrupación tocará en el concierto nombrado This Is en el Coliseo de Puerto Rico sus temas más destacados y hasta aquí las noticias del entretenimiento no olviden nuestra cita mañana a las 6.30 gracias por elegir el compromiso con la verdad hasta mañana bien ahí estaba la actualidad del entretenimiento don Marcos como va el clásico entonces va muy bien ya está en la renta final ayer ganó Puerto Rico a Holanda apurado en 11 entradas 4 por 3 y esta noche un juegazo Japón y Estados Unidos en el estadio de los Doyen eso está interesante estamos conectados y tenemos ganadores señores para el evento de Vicente del Bosque son ellos Diome Tejada Heider Parker Jonathan Sierra Manuel Pertuz Kenner Aurela David Andrés Gatano Belushi y Javier del Toro por favor se pueden acercar a la carrera 48 número 75 83 local 5 hasta las 9 de la noche de hoy y mañana de 7 a 8 de la mañana estaremos entregando esta boleta porque recuerden que el evento es a las 8 de la mañana los esperamos puntuales hasta aquí las noticias recuerden que tenemos cita como siempre mañana de 6 y 30 a 7 de la noche siempre siempre es dólar Да ni no ¡Gracias!